A ver, ¿qué tienes ahí, Daniel? Ah, ya sé lo que es. ¿Vas a ser precursor o misurial? ¡Wow! ¡Eso es genial! Tú sí que estás progresando. Muy pronto serás, ¿qué te diré? Misionero o algo así. Así que ahora te burlas débil. No, no, que le digo en serio. Eres todo un ejemplo para nosotros. ¿No es verdad, Luis? Sí, sí, Daniel. Pero vamos, ve a ganar. Díganlo de la película. Ah, sí. Mañana es el estreno de esa película. ¡Ah, bueno! Y nos hemos enterado de que tienes un contacto en el cine. ¿Crees que podríamos pasar sin parar? Mañana. Ah, me estás hablando de esa película. Bueno, no lo sé. La película trata de vampiros. Y lo que leí sobre ella no me gustó mucho que digamos. ¿Seguro de tus padres te dejarán verla? ¿Y para qué tienen que saberlo mis padres? Esto es entre nosotros. Tú quieres venir. Dicen que los efectos especiales son lo máximo. El caso es que no tengo ningún contacto en el cine, como tú dices. Y aunque lo tuviera, no te ayudaría a colar. Lo sabía. Ya me parecía a mí que el don espiritual iba a decir que no. Pero la culpa la tengo yo por ser tan ingenio. La semana pasada saliste a predicar con el super de circuito. Y esta semana pides el precursor al auxiliar. ¡Ja, ja! ¡Qué santito te estás volviendo! ¡Eh, Luis! ¿Qué pasa? Nada, nada. Solo estamos hablando. ¡Anda! Dice la otra mamá. Es que Dani está criticando las películas que nos gustan. Pero ese no es el asunto. Aquí el hermano Gómez se puso espiritual de repente. Mira, Tommy, no me engañes. En las últimas dos visitas te las arreglaste para salir a predicar con el super de circuito. Y tratas de impresionar a los ancianos con tus discursos tan bien preparaditos. Pero lo único que quieres es lucirte, ¿no? Nos hace quedar mal. ¿Y saben qué? Ahora que piensas ser el precursorado, se ha vuelto el crítico de Sina de la congregación. ¿De veras vas a ser el precursorado? Mira, solo lo estoy pensando. Pero todavía no he entregado la solicitud. De todos modos, esta conversación no me gusta para nada. Déjame en paz, Luis. Chao, Dani. Nos vemos en la escuela. Solo una cosa más. No le vayas a decir a nadie lo de la película. Ni se te ocurra. Dani, ¿estás listo? El tío Rafael dice que nos lleva a casa. Sí, mamá. Estoy listo. Dani, todavía no entregaste la solicitud. Pensé que lo ibas a hacer esta noche. Mira, Tomás aún se ha ido. Puedes dársela. No sé. Creo que me estoy arrepintiendo. Ah, ¿sí? ¿Y por qué? No sé si podré lograrlo. Dime una cosa. ¿Por qué quieres ser precursor auxiliar? Para agradar a Jehová. Pues entonces entrega la solicitud y dale a Jehová la oportunidad de ayudarle. Mmm, está bien. ¿Puedo darte la actividad que eres el secretario? Claro que sí. Voy a llevársela ahora mismo a Tomás. Esperen mi fuera si quieren. ¿Qué te pasa, hijo? Te veo como triste. No sé, mamá. Es que últimamente estoy pasando por una mala racha. Por un lado, trato de complacer a Jehová. Pero los muchachos de la creación no me dejan tranquilo. Me dicen que los han quedado mal. Que yo no estoy fingiendo para impresionar a los ancianos. Me tienen harto. Sí, tiene que ser muy difícil para ti. Pero estoy segura de que Jehová está viendo lo que pasa. ¿Y sabes una cosa que he aprendido con el tiempo? Que a veces permite que suframos cosas malas. Pero ella siempre, siempre cuida a sus siervos leales. Sí, mamá. Lo sé. Papá solía decir lo mismo. Es verdad. Y también decía que cuando uno desobedece a Jehová... Sí, me acuerdo muy bien. Cuando uno desobedece a Jehová, al final las cosas nunca, nunca salen bien. Ojalá papá no hubiera muerto. Lo extrañó un montón. Yo.